D'Lord es un artista que quiere revolucionar el género urbano con su propuesta de caballerosidad, como lo dice el nombre, y D'Lord es un artista de 18 años que empezó hace aproximadamente unos seis meses en el género urbano y decidió incursionar en este género porque encontró una forma de expresar su personalidad en él. Empecé cantando pop, entonces fue una forma más fácil de desarrollar lo que es la composición, puesto que desarrollaba esto en compañía de mi guitarra, entonces todo salía un poco más fácil. Un Sueño es una canción que realmente me tocó, porque esta canción significa mucho para mí, no es sólo lo que dice realmente la canción y la letra, sino que es un sueño que estoy cumpliendo actualmente. Por la parte de la canción, Un Sueño hace referencia a muchas veces en que la persona se encuentra enamorada de alguien que realmente no le corresponde, entonces en ese momento uno como que tal persona no se sale de la cabeza de uno que llega hasta a aparecerse en los sueños. El video de un sueño lo hicimos en Melgar, nosotros queríamos como una situación un poco más cálida, entonces pues el entorno en el que nos rodeamos para realizar el video lo logró. La historia que quisimos desarrollar con la modelo fue un antes y un después, entonces en el momento en que la conozco, en el momento en que la veo y se hace una transición en el momento en que entre ella y yo pasa algo. Pero en el video lo reflejamos como que no pasó, o sea, realmente es un sueño. Bueno, redes sociales, pueden buscarme en Facebook como The Lord, The Lord Urban Music, en Instagram de la misma forma, The Lord Urban Music, y si quieren saber un poco más de mi vida, algo más privado de cómo me levanto, cómo me duermo en la universidad, entonces ahí en Snapchat como The Lord Urban Music también me pueden buscar y ver todo lo que hago.